La siguiente propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a elaborar un plan regional de alquiler asequible de viviendas y habitaciones… Guardamos silencio, que es muy interesante lo que… Instando a la Junta de Extremadura a elaborar un plan regional de alquiler asequible de viviendas y habitaciones para estudiantes en el que se incluyan un registro, incentivos que estimulen la oferta y promoción de proyectos de construcción de residencias y viviendas asequibles. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha formulado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular. Así, el proponente dispone de diez minutos para su defensa y, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique. SEÑOR RODRÍGUEZ ENRIQUEZ ENRIQUEZ Gracias, presidenta y buenos días, señorías. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Esto escribía Antonio Machado sobre la casa donde nació, que formaba parte del Palacio de las Dueñas en la calle Dueñas, en pleno centro de la ciudad de Sevilla, y delante de ese patio pasé la mayor parte de mis años como estudiante. Yo veía ese patio desde el balcón. Allí nos fuimos a vivir cuatro compañeros a finales de los años noventa. Era un tercero sin ascensor, pero era grande, era muy grande. Casi 150 metros cuadrados y cinco habitaciones. Los muebles eran antiguos, que no viejos, pero tampoco nos importaba mucho. Vivíamos en el centro de la ciudad, formamos parte del barrio. En el bajo había una tienda informática, donde, por si tenemos que cacharrear con aquellos Pentium de la época, había bares por la zona, algún supermercado, tiendas pequeñitas, la Alameda de Hércules, la Encarnación, la Plaza del Cristo de Burgos y la calle Sierpes. En definitiva, no tardamos mucho en integrarnos allí y allí fue donde acabamos los cuatro la carrera. ¿Pero por qué les cuento esto? Pues porque lo curioso es que la población estudiantil era grande en aquella zona y esto se producía por dos factores principalmente. El primero, había muchos pisos para alquilar para los estudiantes. Y el segundo, pagábamos solo 15.000 pesetas de la época cada uno, que al cambio son 90 euros, y ya les digo que era un piso de casi 150 metros cuadrados en pleno centro de Sevilla. Y de esto hace mucho, pero repito que desde hace los 30 años que empecé yo la carrera, que me fui a Sevilla, jamás, repito, jamás había escuchado a ningún estudiante quejarse por no encontrar un piso de alquiler hasta ahora. Bueno, pues habrá que reconocer que algún problema tiene que haber. Y efectivamente lo hay, porque el problema de la vivienda es serio y nuestra obligación como políticos es darle solución. Pero la cosa de la vivienda es un prisma que tiene muchísimos planos y, a pesar de poder desarrollar políticas activas de carácter general, el problema hay que resolverlo por partes. Y por eso traemos esta propuesta de impulso, para poder analizar y estudiar soluciones a la situación actual de las viviendas de alquiler para estudiantes, que es una parte de la problemática actual de la vivienda. Pero, por favor, vamos a empezar por reconocer que existe el problema, que muchas veces escuchamos hablar algunos, escucho hablar algunos y parece que no pasa nada. Miren, según el observatorio del alquiler, los precios de las habitaciones para estudiantes, las legales, han subido un 8,3% en el último año en España. En España, nuestro país tiene un déficit de 55.000 viviendas de alquiler para universitarios, habiéndose producido un incremento de la demanda de estos pisos en un 25%. Y en el caso concreto de Extremadura encontramos ciudades como Cáceres, que lideran el incremento de precios de alquileres de toda España con una subida de un 19%, llegándose a pedir hasta 400 euros por una habitación con derecho a cocina. Después tenemos otras circunstancias que se están dando en muchas ciudades, no solo de España, sino del mundo entero. El pleno pasado pregunté por la relación entre el incremento de pisos turísticos y la escasez de vivienda en alquiler habitual y me contestó la señora Bazaga, no el señor Mantín, al que, por cierto, le deseo pronta recuperación desde aquí, diciéndome que no existía problema alguno y que no debíamos inducir a la turismofobia. Bueno, pues nosotros no queremos inducir a la turismofobia, claro que no, pero sí somos partidarios de apelar al sentido común y al equilibrio entre el turista y el residente. Pero díganme si existe equilibrio cuando en la ciudad de Cáceres hay más del doble de pisos turísticos que viviendas de alquiler. En el casco histórico de Cáceres, una de cada diez viviendas es turística, siendo esta ratio superior, proporcionalmente hablando a secciones censales del distrito centro de Madrid. Y, para colmo, Cáceres es la única ciudad patrimonio de la humanidad de España, que hay 15, que no regula nada al respecto de los pisos turísticos, comparen, por ejemplo, con lo que hace la ciudad de Mérida. Miren, algunos análisis de esta situación para que se hagan una idea. Esto de los pisos turísticos ha subido un 300% en la última década. Una vez, una anécdota, una vez me contaban unas chicas que celebraban su boda en Cáceres que la familia que venía de fuera se alojaba en casas porque siempre hay alguien que alquila una vivienda de manera ilegal para activar la actividad turística, sea cual sea el motivo de la estancia. Y, claro, este tipo de alojamiento se llena mucho antes que los legales por la diferencia de los precios y todo, a pesar de haber conseguido, que muchos se regulen y se registren porque las multas oscilan entre los 6.000 y los 60.000 euros, pero, aun así, siguen surgiendo por todas partes. Por cierto, esto no lo digo yo. Esto se lo decía al periódico Extremadura en el 2019 la señora Victoria Bazaga, presidenta en aquel entonces de la Federación Extremeña de Turismo Rural. Y añadió usted que esto es algo que es interesante, que hay un gran porcentaje de apartamentos turísticos que no cumplen con las normas de sanidad y seguridad necesarias, básicamente porque no están dados de alta en el registro de actividades económicas y, así, evitan las tasas y los impuestos. Si tuvieran que pagar lo que corresponde, esto sería muy distinto. También decía usted que el problema de la multiplicación de los pisos turísticos no era solo en las ciudades, sino que cada vez son más frecuentes en las localidades más pequeñas. Y ponía el ejemplo del Casar de Cáceres, que con 4.500 habitantes ofrecía al menos dos pisos turísticos. Yo no sé qué tiene de malo que en Casar de Cáceres haya dos pisos turísticos. Algo se me debe estar escapando, pero para usted eso ya era un problema en el año 2019. Eso sí, ahora dice usted que no hace falta ningún tipo de regulación adicional sobre el tema. Hay que ver cómo ha cambiado el relato de la señora consejera, pero sí es que es muy fácil. El ser humano es el único animal capaz de pensar tanto en lo que es como en lo que no es. Y eso es lo que les está pasando a ustedes con el tema de la vivienda. Se están viendo entre la espada y la pared porque no quieren reconocer que hace falta una regulación, porque saben de sobra que el problema existe y es gordo. A mí me está recordando lo que decía Volter. Volter decía aquello de «Dios no existe, pero no se lo diga a mi criado para que no me corte el cuello mientras duermo». Y de verdad que no queremos demonizar con esto ningún modelo de negocio. Eso ya lo hacía usted en el año 2019, señora Bazaga. Al contrario, lo que pretendemos con esta propuesta es incentivar a los propietarios para que cambien su modelo de alquiler y se aumente la oferta de pisos, en este caso, para estudiantes. Otro día ya hablamos de los alquileres habituales, si quieren. Porque existe un déficit en la oferta de pisos de alquiler para estudiantes, pero la demanda cada vez es mayor y esto provoca que lo que encontramos sea poco y muy caro. Mire, lo que antes eran zonas típicas de estudiantes en ciudades como Cáceres, Plasencia, Mérida o Badajoz se han convertido en una auténtica jungla porque no encuentran dónde vivir durante el curso. Nosotros sí vemos el problema y por eso presentamos esta propuesta, porque al final lo que va a pasar es una segunda derivada, lo que va a pasar en una segunda derivada es que la Universidad de Extremadura, nuestra universidad pública, se va a quedar sin estudiantes porque no encuentran un sitio para vivir. Y por no hablar, por ejemplo, de lo que van a sufrir las líneas de ayudas como los bonos del alquiler joven que pueden quedar en aguas de borraja. Oiga, ya me dirán de qué sirve tener una ayuda para alquilar una vivienda si no hay viviendas que alquilar. Miren, los estudiantes aportan a la sociedad más de lo que se puede pensar en un principio. Le dan dinamismo, fomentan el comercio de proximidad, revitalizan los barrios formando parte de sus actividades y, sobre todo, tienen una función social en aquellas comunidades de vecinos que son más mayores porque siempre ayudan con una bolsa de la compra y siempre dan los buenos días cuando se cruzan con un vecino. Esto, por cierto, no pasa con ese ir y venir de maletas con ruedas que podemos escuchar cada dos días en ciertas zonas de nuestra ciudad. Señorías, hay que hacer una apuesta decidida por aumentar el parque de viviendas y habitaciones de alquiler asequible para estudiantes porque son más que necesarios para que nuestra universidad siga con músculo, pero sobre todo porque son una parte fundamental de la vida de nuestros municipios. Y, por todo eso, solicitamos a la Junta de Extremadura con esta propuesta tres cuestiones que son muy básicas. La primera, elaborar un registro de viviendas y habitaciones en régimen de alquiler asequible para estudiantes que agilice tanto la búsqueda de pisos y los trámites del arrendamiento, evitando que tengan que mirar a mil sitios. Y, segundo, implementar incentivos que estimulen el aumento de este tipo de viviendas a un precio asequible, de tal forma que se vea que, por ejemplo, este tipo de alquiler no tiene los problemas añadidos que puede tener el estar cambiando inquilinos cada dos o tres días. Y, por último, promover proyectos de construcción de residencias y viviendas asequibles orientadas específicamente a los estudiantes. Y esto yo creo que es una cuestión fundamental para controlar los precios del mercado, porque se está aumentando la oferta. Voy terminando, señorías. Miren, el Ministerio de Vivienda ha anunciado que, antes de terminar el año, se aprobará un real decreto para regular los alquileres de temporada, entre los que se encuentran los alquileres de los que estamos hablando son los alquileres de estudiantes. Y esta propuesta que traemos hoy es una muestra de corresponsabilidad de nuestra región con la propuesta del Ministerio de la Universidad de Extremadura, pero sobre todo con la comunidad de estudiantes extremeños. Una comunidad a la que le deseo que puedan pasar años como los que yo pasé con mi comunidad particular de estudiantes en el centro de Sevilla, delante de aquel patio que recordaba Machado, y pagando solo, repito, 15.000 pesetas, que son 90 euros al cambio. Por cierto, ya aprovecho que estoy aquí para mandarles un abrazo a todos aquellos desde aquí, porque fuimos más de cuatro los que pasamos unos años fabulosos en aquel piso de la Calle Doña. Nada más, presidenta, y quedo a la espera de sus votaciones. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Rodríguez. Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, el señor Lozano Martín. SEÑOR LOZANO MARTÍN. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, en 30 años han pasado muchas cosas también en materia de vivienda. La propuesta de impulso que presentan, instando al Gobierno a elaborar un plan regional de alquiler asequible de viviendas y habitaciones destinado en exclusividad a estudiantes, pone el foco de manera exclusiva en la necesidad de vivienda que se genera en las ciudades en las que se imparten estudios universitarios, exclusivamente en esas ciudades. Esto hace que su propuesta, a nuestro juicio, esté un poco falta de coherencia. Porque ¿cuántas ciudades disponen de centros universitarios en nuestra región? Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida…, cuatro. Entonces, ¿por qué extender el ámbito del plan a toda la región si el problema se circunscribe exclusivamente a cuatro ciudades, que son las que cuentan con campus universitario? Señorías, nuestro grupo ha presentado esta enmienda con la que simplemente se elimina la referencia específica a los estudiantes para hacer extensivo este plan regional a toda la región y a todos los extremeños. Un plan que incidirá en la elaboración de un registro que venga a completar el que ya se está poniendo en marcha para conocer la necesidad de vivienda y que ustedes ya conocen, porque ya se les han facilitado los borradores, que incidirá en el fomento de incentivos hacia el alquiler de viviendas y, cómo no, en la puesta en marcha de proyectos de construcción de viviendas asequibles, en línea con la iniciativa que ya se está desarrollando por parte de este Gobierno. Por otra parte, hacen en su propuesta un diagnóstico respecto de la falta de vivienda en alquiler, poniendo como centro del mismo o como ejemplo lo que ocurre en la ciudad de Cáceres. Un diagnóstico que, a nuestro juicio, es, digamos que incompleto. Señorías, le falta señalar la principal causa que origina el déficit de viviendas de alquiler en Cáceres, porque verán, la Universidad de Extremadura lleva muchos años funcionando en las sedes actuales y, por tanto, siendo polo de atracción de muchos alumnos que tienen que desplazarse a esas ciudades para pasar el curso escolar. Es decir, no estamos ante una nueva necesidad que ha surgido recientemente. Pero es que, además, centrándonos en el ejemplo que usted utiliza en la ciudad de Cáceres y que ponen, además, como paradigma de este problema, el número de viviendas en esa ciudad ha crecido de forma importante en los últimos años y ha crecido por encima de lo que ha crecido su población. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Cáceres cuenta desde el último censo al penúltimo, es decir, desde el año 2011 al 2021, cuenta con 3.462 viviendas más, mientras que en Cáceres los habitantes de la ciudad han subido solamente en ese periodo, en 556. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué se ha producido este déficit de vivienda de alquiler que usted señala y, a consecuencia de ellos, han subido los precios del alquiler y están triunfando los pisos compartidos, los alquileres compartidos en la ciudad? La respuesta es sencilla y en ella coinciden, además, todos aquellos, todos los que trabajan a diario en la gestión de los alquileres en las ciudades, los agentes de la propiedad inmobiliaria, los portales inmobiliarios que funcionan en internet y que ustedes conocen. Verán, cerca del 50% de las agencias inmobiliarias que operan en la provincia, la provincia de Cáceres, han dejado de trabajar el mercado del alquiler de viviendas en las últimas semanas. De los 104 negocios de este tipo registrados en la geografía cacereña, medio centenar han optado por no seguir adelante con dichas operaciones tras la entrada en vigor de la nueva ley estatal el pasado 26 de mayo, se refiere al año anterior. Son datos ofrecidos por don Francisco Marroquín, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres. Por tanto, si de verdad lo que queremos es solucionar este problema, se hace necesario, fundamentalmente, modificar la actual ley para eliminar los efectos nocivos que está produciendo sobre el mercado del alquiler. Finalmente, señorías, quizás si el actual presidente del Gobierno hubiera cumplido con aquel anuncio electoral en el que se comprometió a construir 180.000 viviendas asequibles, hoy tal vez aquí estaríamos hablando de otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Lozano. Le consulto al autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No se acepta, por lo tanto, el debate continúa con el texto original presentado. Bien, a continuación, es turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Por tiempo de cinco minutos, el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Bueno, aparte del grupo de unidades por Extremadura, vemos con buenos ojos esta iniciativa. Además, nos parece bien que esté enfocada específicamente al sector de los y las estudiantes. Efectivamente, el problema de la vivienda, como dice el señor Martín, no se reduce a las cuatro ciudades, que además son las mayores de Extremadura con campos universitarios. También se extiende al conjunto de la región. Por desgracia, hay muchas más localidades que tienen problemas. Pero esta iniciativa, que está muy enfocada a un sector concreto, tiene todo el sentido del mundo. Por cierto, en Almendralejo también hay algunos centros adscritos a la Universidad de Extremadura, creo que en alguna otra localidad también. Y también se nota que hay estudiantes y la vidilla que dan y que hay gente que viene todos los años y que aporta. Creo que eso es importante. La vivienda, señor Martín, está sometida a especulación otra vez, siempre ha estado sometida a especulación, pero otra vez volvemos a encontrarnos con un problema de primer orden, de primer orden en el conjunto de España. Aquí en Extremadura también, en las ciudades que son más turísticas, que además tienen campos universitarios, que además tienen más movimiento económico, pues el problema se agudiza. Hay falta de vivienda, hay falta de vivienda en alquiler. Las compras de las viviendas han caído abruptamente. Los préstamos, las hipotecas han caído abruptamente en los últimos meses. No es una tendencia aislada, tenemos un problema real, muy grave, y que además afecta a un derecho fundamental que viene recogido en la Constitución, que es el derecho de todos los españoles y españolas al acceso a la vivienda. Aquí estamos hablando de un sector pequeño, por desgracia, en Extremadura, que son los de los estudiantes universitarios, que ojalá tuviéramos más. ¿Cómo cabían todos aquellos estudiantes universitarios en Cáceres en los años ochenta? ¿Cómo es posible que entraran? Cuando entonces no había los campos que estaban en las afueras, sino que la gente vivía en el centro. ¿Cómo es posible? Había viviendas y ahora, habiéndose construido más viviendas, no es posible acceder a un alquiler de estudiantes? Que estamos hablando –que le viene la propuesta– de alquilar habitaciones, cuando de toda la vida lo que se ha hecho ha sido alquilar entre varios y para adelante. Y estamos hablando de regular eso, a esos niveles estamos llegando. Negarlo –y aquí algunos lo hemos avisado hace ya muchos meses– vamos a tener un problema con la vivienda en Cáceres y además lo vamos a tener con el tema de los estudiantes, porque ya se veía venir la situación. Negarlo, negar esta evidencia o culpar al Gobierno de Coalición, que sacó una ley que va, vamos, ley más medida y más encorsetada, no puede haber, que de hecho está teniendo los efectos que tiene. Y echarle la culpa a esa ley de la situación que tenemos en las ciudades de Extremadura y en el conjunto de Extremadura yo creo que no no es de justicia, ni siquiera para el PP argumentarlo. Insisto con una de las ideas con las que venimos machacando y somos muy pesados. En Extremadura hay más de 120.000, según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 120.000 viviendas deshabitadas. El Banco de España daba más, tenía otros criterios y quedaba más en su estudio. Solo en la ciudad de Cáceres hay 3.933 viviendas vacías, por lo menos, por lo menos deshabitadas. Ahí tenemos uno de los grandes yacimientos de viviendas en Extremadura y que, sin embargo, no hay forma de hacerlo surgir y que entren en el mercado. Ustedes –y lo he comentado con el consejero de vivienda en varias ocasiones–, etcétera, no quieren intervenir en el mercado, pero es que el mercado, señorías, no funciona. El mercado no está garantizando en absoluto una vivienda a todos los extremeños y a las extremeñas, no lo está garantizando. Y si el mercado no lo garantiza, tienen que garantizarlo los poderes públicos. Esa es una responsabilidad inexcusable. Y no vale mirar hacia otro lado para beneficiar a los grupos económicos de la sociedad que se benefician, rentistas –que los hay y muchos–, fondos de inversión y empresas. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Macías. A continuación, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor Bravo Arrobas. SEÑOR BRAVO ARROBAS. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señoría. Vamos a ver. Presento hoy aquí su vasta tribuna para posicionarnos en nombre de nuestro Grupo Parlamentario en contra de la propuesta de impulso presentada por el Grupo Socialista, por el señor Rodríguez. Vamos a ver. Ustedes instan a la Junta a elaborar un plan regional de alquiler asequible de vivienda y habitaciones únicamente para los estudiantes. Para ello, evidentemente, pues se tiene que abordar, se tiene que elaborar un registro para agilizar búsquedas e implementar incentivos que estimulen la oferta y una promoción de proyectos de construcción de residencias y viviendas para estudiantes. Y justifica, evidentemente, esa propuesta en la dificultad que existe a día de hoy de viviendas para el alquiler para estudiantes. Visto esta propuesta, lo que tenemos que decir, y el tiempo que ustedes han llegado aquí gobernando, es que el PSOE pretende abordar un problema del acceso a viviendas para estudiantes que parece una iniciativa buena y destinada a resolver una situación que afecta a muchos jóvenes de España. Pero, sin embargo, permítanme recordarles que es una verdad como un templo, que ustedes han estado aquí 36 años y no han movido esto por hacer ninguna vivienda. Y a las pruebas me remito, 180.000 viviendas que tenía prometida el señor Sánchez. ¿Dónde están? Tampoco. Ni están, ni se encuentran, ni se les espera. Esta propuesta no más que otro intento, en este caso, de su grupo, de lavar su imagen de cara. Como han perdido las elecciones, pues tendrán que recuperar un poco al electorado, presentándose ahora como los salvadores de los estudiantes, cuando en realidad fueron ellos los que contribuyéramos a que llegásemos a este punto, ¿no? Han sido décadas de mala gestión, evidentemente esto tiene que darle a ustedes solución. Hacen ustedes un batuburrillo de alquiler, mezclando los alquileres estudiantiles con los tradicionales, con los turísticos, que si los propietarios para arriba… Debo recordarles que ustedes han iniciado una lucha contra los alquileres y que las medidas, evidentemente, que adoptan los propietarios, en consecuencia, es que el mercado se retraiga y que los propietarios no saquen la vivienda en alquiler. Los propietarios tienen miedo. Un arredatario que impaga una renta a un propietario le supone un perjuicio increíble. A lo mejor con ese dinero estaba pagando la hipoteca de ese piso o de su propio piso o, evidentemente, lo que es peor aún, esté pagando la universidad a sus hijos en ese sentido. Es cierto que los precios de alquiler han subido y que los estudiantes se enfrentan a dificultades para encontrar alojamiento. No lo negamos, pero a raíz de este problema no es solo un aumento de precio, sino una serie de políticas erráticas, como ya he dicho, que ustedes han venido ejerciendo durante años, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Ustedes dicen que quieren un registro. Bueno, pues ahí tienen el registro. Pasen ustedes a las páginas web de toda la inmobiliaria y ahí perfectamente vienen las habitaciones en alquiler, las casas en alquiler y lo que hay en alquiler. Es así. O sea, la ley de la oferta y la demanda. Ustedes no le pueden decir a los propietarios qué deben y qué tienen que hacer con sus casas y con sus inmuebles. Desde Vox, creemos, evidentemente, que las soluciones deben ir más allá de la creación de registros y planes, como ya les he dicho, y que la práctica solo sirven para aumentar lo que es la burocracia y ponerle trabas a estos chicos que quieren buscar esa vivienda. Hay que incentivar, evidentemente, la construcción de viviendas asequibles, no solo para estudiantes, sino, evidentemente, para todo el resto de familia, porque no solamente los estudiantes… El estudiante es efímero, porque es un tiempo estudiando, pero es que el problema de la vivienda es que existe realmente para todas las familias. En ese sentido, se tiene que incentivar a los arrendatarios también para que alquiler de los estudiantes… No lo vemos mal, evidentemente, hay que incentivar a los arrendatarios, pero lo que sí es cierto es que eso supone que haya unas deducciones por los gastos en los rendimientos de capital inmobiliar por la vivienda en el IRPF. Entonces, evidentemente, eso es un problema, es un problema porque los propietarios, si no tienen esas deducciones, pues tienen ese gran problema. Se podría estudiar la posibilidad de darle otro tipo de incentivo, como podría ser algún tipo de indemnización en el caso de que tengan problemas al pago de las rentas. Nosotros apostamos por colaboraciones público-privadas para que movilicen el suelo público para la construcción de viviendas asequibles, sin caer, evidentemente, en redes clienterales y en chiringuitos ideológicos. Además, es necesario fomentar las políticas de que den prioridad a las familias con hijos y a los trabajadores extremeños, no simplemente a un sector específico, como son los estudiantes. Y aquí es donde tenemos que ser claros. Vox, como hemos dicho, no apoyará su iniciativa. No podemos respaldar una propuesta de un partido que avala lo que es la ocupación ilegal y que pretende ahora decirle a los propietarios cómo deben gestionar sus propios inmuebles. En Vox defendemos lo que es la propiedad privada, simplemente lo hemos hecho. Entonces, evidentemente, no son ustedes quienes tienen que decirle cómo tienen que gestionar sus bienes. Sabemos que la oferta de alquiler para estudiantes y viviendas en general ha disminuido porque los propietarios, evidentemente, pretenden y protegen sus inversiones transformándolo en pisos turísticos. Entonces, en ese sentido, pues eso es su derecho y, como tal, en ese sentido no vamos a ponerle trabas y nosotros nos van a tener en contra en ese sentido. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Bravo. Cierra el grupo autor de la iniciativa, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de cinco minutos tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique. Gracias, presidenta. Bueno, pues brevemente. La verdad es que aquí ha habido dos mantras. El primero es que todos los problemas que hay en España y debe ser que en Europa también vienen derivados de la ley de vivienda del Gobierno de España. Bueno, pues pregúntale, la señora von der Leyen, porque ha propuesto un plan de vivienda asequible para el conjunto de Europa, doblando además el presupuesto que hay para esta materia. También me ha hablado otro mantra, que es las 180.000 viviendas que ha prometido el Gobierno de España. Pues mire, esta semana solo van 47 en Chiclana, 530 en Málaga y se ha desbloqueado la operación Campamento, que son 10.700 viviendas en Madrid para un alquilero por una compra asequible. Señoría, señor Bravo, yo creo que usted, y mire que tiene una profesión con la que debiera estar usted al tanto, está confundiendo ocupación ilegal con un allanamiento. Yo le invito a que estudie cuál es la diferencia. Y, mire, señor Lozano, le voy a ser sincero, cuando estudié su enmienda yo no comprendía a qué se refería con eso de enmienda de modificación y de lo de la mejora del texto pues tampoco lo entendí. Es que esto no pretende modificar nada, lo que pretende es hacer una enmienda a la totalidad, suprimiendo el fundamento del problema de los pisos de estudiantes que se plantea en la propuesta de impulso, buscando un foro para ponerse a filosofar sobre la vivienda de alquiler asequible. Y luego tenemos otra cuestión, y es que esta enmienda refleja la falta continua de respeto que tiene la Junta de Extremadura con este Parlamento. Pero usted es consciente de lo que acaba de evidenciar con esta enmienda. Mire, yo he hecho un ejercicio presupuestario, he cogido los presupuestos, el 2024 he sumado todo lo que tiene que ver con viviendas compartidas, alojamientos temporales, viviendas alquiler asequible y viviendas alquiler social, que usted las ha referido también, y a mí me salen 23.787.997 euros. ¿Me está usted queriendo decir que han ejecutado poco o nada de estos casi 24 millones de euros y por eso pretende poco menos que descubrir la pólvora en materia de vivienda de alquiler asequible con esta enmienda, disolviendo como un azucarillo en agua una propuesta que habla de un problema concreto que tienen los estudiantes en nuestra región? Es que ahora yo ya sí me preocupo, que resulta que la Junta de Extremadura pues no tiene una línea política en materia de viviendas, que lo que tiene más bien es un garabato ideológico, como decía Quino, porque se encomiendan a la autorregulación del mercado como único recurso. Yo es que casi prefería que se encomendasen a la Virgen del Rocío, como hizo en 2012 la ministra de Empleo, la señora Báñez, para salir de la crisis. Pero vamos a ver, ¿están siendo ustedes o están ustedes entendiendo cuál es la dimensión del problema de la vivienda? ¿Están ustedes entendiendo que esto no tiene nada que ver con lo que pasó en el año 2008? El señor Blavo yo creo que no lo ha entendido. Que aquello no fue una burbuja inmobiliaria, porque se construían cada vez más viviendas y los precios no paraban de subir. Es decir, subían a pesar de que aumentaba la oferta. Que aquello fue una burbuja crediticia, que todo el mundo se endeudaba hasta las trancas, porque los bancos daban el dinero barato. Pero ahora no está pasando esto. Ahora lo que está pasando es que hay una concentración de propiedades entre aquellos que más tienen y compran a Tocateja y están estrangulando el mercado, subiendo los precios y haciendo imposible que la clase media y trabajadora tenga acceso a una vivienda, porque los créditos no se dan con la alegría de antaño. Miren, yo creo que no están ustedes entendiendo ni la dimensión del problema ni el riesgo que corre el derecho constitucional que tenemos para acceder a una vivienda digna y adecuada, porque quizá esta es la primera vez en 46 años que corre un riesgo tan elevado. Les voy a proponer un ejercicio por analogía, a ver si así consigo por lo menos remover las conciencias de este lado de mi izquierda, que es la derecha. Miren, artículo 43 de la Constitución española. El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. Si desarrollamos este artículo, entiendo que todos asumimos que los medicamentos juegan buena parte en la protección de la salud y que su precio máximo viene fijado por la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento. Y ahora viene la pregunta interesante. Los medicamentos se venden al público, por regla general, en las farmacias. ¿De cuántas farmacias puede ser titular un farmacéutico? De una. Es decir, el precio de los medicamentos y el número de farmacias de las que puede ser titular o cotitular un farmacéutico están regulados para evitar tanto un oligopolio de precios como la concentración de poder para la venta, blindando, por tanto, un derecho constitucional como es el de la protección a la salud. ¿Esto es cierto o no es cierto? Bueno, pues entonces, ¿alguno de ustedes podrían explicarme cómo diablos garantizamos el exceso, el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y adecuada si el 43% de los bienes de Extremadura son propiedades de 64 personas? Ojo, que yo no estoy criticando el derecho a la propiedad, que decía el señor Bravo, al contrario, pero, hombre, en una comunidad autónoma como la nuestra, con casi 140.000 viviendas vacías, yo creo que la mejor política para que esta bolsa entre en el mercado con precios asequibles no creo que sea la supresión del impuesto de patrimonio, que digo yo que mejor será articular políticas que hagan atractivo poner en el mercado estos inmuebles con precios asequibles. En definitiva, señorías, que ustedes pueden seguir anclados en este populismo epifánico de la autorregulación del mercado residencial, pero mientras exista un solo joven que no pueda alquilar o comprar una vivienda a un precio asequible, un estudiante que no pueda estudiar por no poder pagar el alquiler de un piso donde estudia o una familia que no pueda iniciar un proyecto de vida por culpa del precio de la vivienda, mientras esto exista, nos van a tener enfrente con este tipo de iniciativas para solucionar todos esos problemas, que es, por cierto, lo que están haciendo tanto el Ministerio de Vivienda como el Gobierno de España. Señor Rodríguez, tres segundos. Aplausos. 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 Aplausos.